La 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 Pichi, es el chulo que castiga del portillo a la organzuela Y es que no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor Pichi, pero yo que la ministro, cuando alguna se me cuela Como no suelte la tela, don Morral es un ministro que atizando la escandela Yo soy un flagelador, pichi, la ministro y la estructuro Y le saco luego un duro pa' gastármelo en mis vicios y quedar como un genio Y me dicen, eres un sol, me has trastornado Dame un chalet, dame un reno, cómprame un rol Anda que te ondule con la permanente Y pa' suavisarte que te den con crema Se lo puedes pedir a un pollito bien Que lo que es a mí no ha nacido quien Y anda que te ondule con la permanente Y si te sofocas que te den con crema Yo soy pichi para ti De lo que no cabe igual Y yo sé Que algunas por ahí Que andan desespera detrás de mí Pero a mí no, ¿por qué? Nene Bueno, soy yo Y anda que te ondule con la permanente Y pa' suavisarte que te den con crema Se lo puedes pedir a un pollito bien Que lo que es a mí no ha nacido bien Y anda que te ondule con la permanente Y si te sofocas que te den con crema Con cel Y ya está Y ya está Y ya está